hola que tal muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de mundo hispánico en facebook un saludo muy cordial de su reportero mario guevara feliz día lunes espero que hayan tenido un fin de semana maravilloso que pues hayan hecho todo lo posible por por pasarla bien y bueno ya estoy yo acá ahora mismo en el condado de clayton esto es al norte la parte sur del estado de georgia justamente en un vecindario donde hasta hace unas cuantas horas estaba repleto de policías este vecindario donde yo encuentro apenas ahora mismo está lloviendo pero me voy a bajar para mostrarle un poco quiero contarles que aquí justamente justamente aquí vivía miguel miguel era un señor un padre de familia de origen nicaragüense que vivía en esta casa en el condado de clayton la ciudad de morro específicamente pues quiero comentarles que miguel ayer tuvo una pequeña diferencia dicen que tuvo una pequeña diferencia con sus vecinos con uno de sus vecinos y pues esa diferencia trascendió y al punto de que supuestamente miguel mostró que tenía un arma de fuego y eso hizo que la los vecinos llamaran al 911 la policía llegó aquí en cuestión de minutos y qué pasó bueno lo que pasó lo que vamos a ver a continuación aquí justamente en el driveway de la casa tengo permiso de hecho para estar acá para que sepan aquí en el driveway de la casa donde ven esas marcas de tierra aquí justamente quedó tendido al cuerpo de miguel la policía le hizo múltiples balazos múltiples impactos de balas que impactaron la camioneta incluso y miguel murió en el acto murió murió a manos de la policía y todo ocurrió aquí en el driveway de la casa justamente hace unas cuantas horas la historia es terrible porque todo indica que fue una disputa entre vecinos según dicen las las autoridades y que miguel sacó su arma de fuego desconocemos con cuál de los vecinos fue que este incidente se originó verdad desconocemos cuál de los vecinos pero si sabemos de que aquí justamente en el driveway de la casa quedó el cuerpo sin vida de miguel miguel era un padre de familia nicaragüense ellos él y su esposa vivían aquí tienen dos niñas una criatura recién nacida y otro adolescente y aquí pues fue donde miguel lo mató la policía el buró de investigación de georgia se ha hecho cargo de esta investigación como suele suceder porque porque cada vez que hay un policía involucrado siempre el gbi interviene para evitar que vayan a manipular la escena para evitar que los policías o los compañeros vayan a vayan como a hacer arreglos para pues literalmente hacer algo conveniente pues para ellos lo irónico de este caso es que fíjense que aquí en la casa hay cámaras aquí hay cámaras de seguridad y las cámaras grabaron todo pero los policías se llevaron los dvr se los llevaron con las grabaciones y no tienen absolutamente nada ahora la familia y esto estaba aquí se supone se supone que la esposa de él yo hablé con él yo hablé con ella hace unos minutos no quiso hablar en cámara y se entiende está destrozada le acaban de arrebatar al al padre de sus hijas a su esposo sea ellos son nicaragüenses son personas que tienen su tenían su arma de fuego legal registrada legalmente tenían su pistola con licencia y todo no sea son personas que hasta cierto punto me decía ella pues no se metían con nadie pero no sabemos exactamente qué fue lo que originó esta riña entre vecinos al punto que llamaran a la policía y la policía vino y lo primero que hizo fue disparar dice la señora que él no abrió fuego dice la señora que él no disparó su arma en ningún momento me contaba me comentaba que que básicamente hay testigos que no vieron ni creen de que él haya disparado entonces hasta cierto punto la policía tiene que comprobar que fue los oficiales actuaron en defensa propia y que simplemente se defendieron verdad pero mientras tanto hay una hay dos niños hay dos criaturas que están sufriendo sin su papá y eso es inusual porque apenas aquí la fue la policía de clayton hace apenas una semana le mataron a uno de sus oficiales así es que bueno con el respeto que se merecen pero no me extrañaría que tuvieran un poquito como o sea un poquito como con los ánimos calientitos no porque es normal les acaban de matar a un compañero de ellos en una condición bien trágica y no me extrañarían nada en absoluto de que anduvieran pues hasta cierto punto con los con los ánimos caldeados pero pero es muy importante que sepamos de que a veces hay situaciones familiares o hay situaciones entre entre amigos entre vecinos entre conocidos que se pueden tornar de esta manera pues hasta cierto punto violentas o sea se pueden tornar graves y es triste porque hasta cierto punto involucra una familia ahora sabemos de que hay una familia hispana sufriendo hay dos niñas y su papá hay una mujer que ya no tiene a su esposo y es y es terrible hasta el día de ayer en la mañana estaban desayunando juntos estaban comiendo tranquilo como que todo normal y ahora resulta ser que ya falta uno de ellos triste historia muy muy lamentable ayer este vecindario estaba topado de policía hasta medianoche se fueron básicamente también anoche se fueron estaba repleto de policías este vecindario y saben que es muy lamentable porque porque hasta cierto punto muchas veces son cosas que tal vez se pueden arreglar de una manera comunicándose y pues en realidad no no se espera que terminen con tiros no pero clayton aquí el condado de clayton lo que respecta aquí básicamente ha habido muchos días sin incidentes graves que lamentar hasta en los últimos hasta la última semana más o menos donde se ha reportado la muerte del oficial henry donde ahora pues el señor miguel lo mataron a tiros los oficiales de policía no sabemos cuántos policías participaron en este operativo no sabemos cuánto balazo le pegaron a él lo que sí que se llevaron la camioneta pick up de él se llevaron su celular se llevaron su llave se llevaron a pistola obviamente que lo andaba y en conclusión pues se llevaron todo todo evidencia que tal vez la señora ahora está tratando de de buscar apoyo legal para poder limpiar el nombre de su esposo él me dice lo mataron como un perro lo mataron como que fue un animal eso me decía ella en verdad fuera de cámara y está muy dolida por la muerte y está muy dolida porque sus hijas van a extrañar a su papá y y así verdad triste historia en el condado de clayton aquí en la parte del sur del estado de georgia donde justamente acaba de morir este señor hispano de nombre miguel vamos a ver yo creo si no estoy mal creo que van a hacer una campaña para recolectar fondos para poder dar el full los funerales que requiere el pobre hombre pero este que triste sin duda alguna que triste saber de que lo que una vez fue un hogar feliz aquí en esta casa ya ahora está incompleto y lo que más le interesa a la señora es que quede claro de que su esposo no era ningún delincuente ella me dice que quiere que su nombre sea limpiado porque la policía lo ha puesto por los suelos la policía ha dicho que él ha sido como él en uno de los más grandes o sea como que ha sido un hombre que se buscó la muerte poca palabra al querer atentar contra uno de sus oficiales cuando ella dice que todo es completamente falso así es que vamos a ver en qué termina esto cuídense mucho mi gente que dios me los bendiga hasta pronto su amigo su reportero mario gavara recuerde lo vio primero aquí por favor compartan este vídeo